¡Saciemos el hambre y la sed! ¡Saciemos el hambre! ¡Tengan preparadas sus espadas y hachas, porque es hora de volver a cazar! Los ghouls tuvieron su momento, lo reconozco. Pero fue un segundo. Después la pelea estuvo en los manos. No me gustan las ruinas, me dan miedo. Sientes que alguien te observa por cada rincón que pasas y... ...sumir. Hay otro traidor entre nosotros, queridos. Tengo que beberles. La cabeza me está jugando malas pasadas. Mantente alerta, por si acaso. ¡Adelante! ¡Que te coma un carago! ¡Eres fácil de reemplazar! Un cazador hábil con las lanzas puede ahuyertar a cualquier presa que se acerque demasiado. ¡Begon! ¡Rog para todos! ¿Echaste Shrug aquí? ¡Sangre para el señor oscuro! ¡No!